A día de hoy tengo un amigo, vamos a llamarle Héctor, que es homosexual. Debería ser algo irrelevante, pero para mí sí es relevante. Yo pensaba que eso, porque hemos llegado a ser muy amigos, a pesar de eso, hemos llegado a ser muy amigos. Y él me ha confiado cosas que igual solo sé yo y su madre. Pero me di cuenta, no solo que me enfadaba demasiadas veces con él, sino que cuando teníamos un roce chorras, que a otra persona que no fuese homosexual seguramente me la sudaría, con él no. Es como que ahí empecé a pensar, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué hay aquí, de abajo, que yo no me estoy dando cuenta que me está llevando a juzgarlo de una forma peor a cualquier otro de mis amigos? Claro, cualquier otro de mis amigos son todos heterosexuales. Y dije, ya está, ya sé lo que es, sigo siendo mofú. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿qué? ¿A ustedes dos trajeronotas? ¡Qué nivelazo! ¡Qué nivelazo! Bueno, a mí ya David ya está aburrido de escucharme, si no, no me lo explico. Este es David. David fue, sin creerlo, el artífice de una de las experiencias más interesantes que yo he tenido como divulgador, porque está muy bien escribir un libro sobre por qué la gente cree en mierda y tal, pero poder conversar con una persona que ha pasado por ese proceso y el proceso de salida, para mí fue una oportunidad de poder ver cómo estos procesos sobre los que hablamos se dan en la vida real. Absolutamente valiosa y David, pues bueno, tuvo la amabilidad de, con absoluta franqueza, honestidad, os recomiendo, él escribió un libro, Memorias de un Esnazi, tuvo la amabilidad de regalármelo, me lo hincé de una sentada. Es un libro que yo verdaderamente recomiendo como profesionales de la psicología que acerquéis y le echéis un vistazo, porque creo que a pocas veces vais a notar una descripción más cruda, más sincera, más honesta, con toda su subjetividad y, bueno, con todo lo que es la experiencia humana, de entrar en una determinada burbuja ideológica, David usa mucho el término burbuja, y luego pues darte el hostiazo de tener que salir de la burbuja. Entonces, David ha traído ya unas cuantas ideas que querrá desarrollar, pero yo también querré preguntarle acerca de, es que, acerca de algunos aspectos concretos que incluso comentamos en la charla que os di hace un rato, para que David pues nos ejemplifique o nos detalle más en cómo fueron en su caso. Así que, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, pues yo antes de empezar con el percaleste, quería agradecer a Marcos, que fue el que me escribió directamente para que viniese aquí, y por supuesto a toda la organización de este evento, que me parece que está genialmente organizado, o sea, es algo, ya veis cómo está la sala, está repleta de gente, no cabe un alfiler, y no falta de nada, está todo muy bien, todo sigue, hay un orden estricto, así que yo creo que podemos darle un aplauso a toda esta gente. Y así me invitan el próximo año. Bueno, estábamos antes hablando en la comida, Ramón y yo, y a varias personillas que estaban con nosotros acompañándonos, les expliqué cómo descubrí yo a Ramón, que fue, o sea, todo en mi vida, en los últimos tres años, ha sido suerte y casualidad, a partes iguales, más o menos. Y recuerdo que estaba viendo yo un vídeo de Javier Santaolalla, no sé si lo conocéis, para mí es de los mejores divulgadores de ciencia que hay a día de hoy, y era un vídeo sobre los terraplanistas, de cómo puede ser, esa pregunta, cómo puede ser que haya gente en pleno siglo XXI que siga defendiendo este tipo de cosas. Y entonces, hablaba de una cosa que llamaba, que yo había intuido como que existían, por cierto, yo no soy psicólogo aquí, estoy rodeado de vosotros, síndrome de impostor a lo bestia. No, no, síndrome de sujeto experimental. Vale. Tú imagínate que están todos detrás de un cristal doble, ¿vale? Y que estás haciendo un test, pero es mentira, en realidad. Entonces, insisto, había, bueno, yo sabía explicar lo que eran lo que él llamaba los sesgos de confirmación y todas estas cosas, pero utilizaba mis palabras, ¿no? Entonces, claro, cuando Javier Santaolalla dice, bueno, esto mejor que hable mi amigo Ramón Nogueras, ahí fue la primera vez que escuché su nombre, y me puse ahí a escuchar, y es cuando explicaba todas estas movidas. Entonces, claro, cuando tú ves a alguien explicar lo que a ti te ha pasado, ahí el clic que se te hace dentro de la cabeza es brutal. Primero, por el clic en sí, y segundo, porque ya no tienes que estar utilizando ahí unas palabras súper intrincadas, dando rodeos para explicar algo que se define con una simple palabra, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo a concretar y a simplificar mi discurso. Luego, claro, intenté, pues dije, tengo que hablar con este tío, tengo que hablar con este tío, tengo que hablar con este tío, ¿no? Esa parte es muy embarazosa. Lo que intenté acceder a él, pues lo busqué por las redes sociales, y lo de la foto que tenías, ¿lo puedo decir? Sí, 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 claro. Tenía una foto que ponía Always Antifascist, ¿no? Y claro, yo le escribía y no me respondía. Os juro que no sabía quién era él, porque yo no lo tocaba. Yo cuando fui a la entrevista al sentido de la birra, yo no sabía lo que era el sentido de la birra hasta ir en el metro y decir, voy a mirar qué polla esto. Y decir, hostia, que es un podcast muy importante, ¿sabes? O sea, toda mi vida es así. Y cuando me respondía era sí, no, ok, así, de ese palo. Entonces yo dije, bueno, este será de estos que dicen mucho de los antifascistas, ¿no? De cerdo una vez, que es como se refieren a nosotros, a nosotros, entre comillas, los nazis, cerdo siempre. O sea, que la gente no puede cambiar y ya está, ¿no? Y dije, bueno, pues ya está, ya no lo insisto. Y luego por esas fechas fue cuando conocí a Marcos de Engrama y a toda esta gente y ellos, creo que fueron ellos, o fui yo el que se lo dije, no sé, no me acuerdo muy bien cómo fue, de hablar con Ramón Nogueras. Y yo dije, pero, joder, si ese tío me odia, ¿cómo? Y dice, pero ¿por qué dices eso, no? Porque por las redes sociales no me hablan, no me hace caso. Y ahí ya fue cuando salió, no, hombre, que se la sigue, no sé qué, olvídate. Y al final nos conocimos y nos caímos muy bien, ¿no? Esa fue un poco la historia que nos trajo a Barcelona, que fue donde tuvimos la primera parte. Era menester hablar de ello. Y ahora estamos un poco en la segunda, ¿no? Esto para mí es fundamental, el tener la ocasión y el privilegio de hablar con psicólogos, porque, bueno, yo hago una serie de... He cambiado mi activismo, ¿no? De luchar contra la judería internacional. Por el activismo de ir de colegio en colegio explicando, simplemente explicando, cómo pudo ser posible que un chavalillo como yo, normal y corriente, de una familia normal y corriente, de toda una serie de condiciones normales y corrientes, pues acabase 20 años después planeando hacer atentados en Madrid, ¿no? Entonces, a los chicos y chicas de los institutos a los que voy, en la presentación, que la utilizo porque si no mi mente se va por las nubes y necesito apoyo de imágenes para no perderme, la primera trampa que les pongo pone que la ideología no es lo de menos. Por eso me ha dado pena cuando he visto que no estaba por aquí Ricardo, el primer ponente, porque hablaba de estas cosillas, y me gustaría hablar con él, ¿no? Y efectivamente, al menos la experiencia que yo tuve, como yo la viví, no tiene que ver con la ideología. Perdona que esté haciendo el monólogo, ahora me pongo a... Yo soy andaluz, a mí no me gusta trabajar, dale. Luego repartimos. No tiene que ver con la ideología. O sea, yo siempre sostengo que, de alguna forma es lo que yo llamo burbuja, se construyó, se fue construyendo, desde pequeñito en mi cabeza, una estructura más psicológica que cualquier otra cosa que fue la que me impulsó inevitablemente hacia un proceso de radicalización, ¿no? Entonces, en la primera conversación que tuvimos en Barcelona, pues, yo le iba... Creo que la conversación empezó un poco tirando de tu libro de por qué creemos en mierdas, dije, hostia, pues, Ramón, la verdad es que yo he creído en una buena mierda, vamos a hablar de esto, ¿no? Y, bueno, yo le iba soltando una serie de cosas, de pensamientos que iba teniendo, a partir de los cuales construí una parte enorme de la presentación que utilizo en los colegios e institutos, o sea, por eso para mí es vital estar aquí hoy, y ahora voy a sacar otra serie de mierdas que yo he ido descubriendo desde... Fue hace un año, ¿no? Aproximadamente. Aproximadamente hace un año he ido haciendo otros clics, encontrando otra serie de estructuras, cosillas, pero no sé, a ciencia cierta, si van bien, si puedo tirar por ahí o si puedo seguir incorporándolas a mis charlas, ¿no? Por las redes sociales, tiendo a rayarle bastante, ¿verdad? Te suelo hacer bastantes preguntas. No, lleva una temporada que está relajada. Lo que pasa es que tengo varios psicólogos, psicólogos que les voy a rayar, uno de aquí es de Granada, no sé si lo conoces, Ventura del Charco. Sí. Así, y le rayo a ese, te rayo a ti, le rayo a otra chica de Madrid, todos psicólogos, y porque si me concentro solo en uno me bloqueáis y se me acabó el chiringuito, ¿no? Entonces, tengo aquí... Son dos o tres. Lo que pasa es que son bastante potentes, son bastante gordos. Antes, por ejemplo, has dicho lo de... Has salido, una persona que ha salido en Barcelona, te habría dicho, ok, ningún problema con eso. He salido, mi título lleva X, un X en mayúsculas rojo, o sea, muy característico, pero ahora no lo tengo tan claro. Y cuando digo estas cosas, que las estoy empezando a decir ahora, en los podcasts y entrevistas que tal, la gente noto como que se incomodan así y dicen, a ver, a ver, matízame eso, como que no... tal. A ver, tiene toda la lógica, porque yo digo una cosa más y ya me callo, ¿vale? Yo me tiré en estos ambientes desde los 13, 14 años, más o menos, el punto de inflexión, de hecho, ya cuando la pendiente se hizo completamente inclinada, mojada, sobre hielo, y ya no había forma de subir hacia arriba, 15 años, más o menos. Tengo ahora mismo 41. Y el proceso de reconexión, que es como le llamo yo, porque es volver a la realidad, fue hace no más de 5 años. Prácticamente a la vuelta de la esquina. 5 años no es nada. Y al principio sí, al principio sí que consideraba que efectivamente había salido, que ya estaba todo ok, que sí me quedaban algunas cosillas por trabajar. Pero claro, es que... No sé cuántos libros me habré leído, que antes dijo también esto, creo que fue también Ricardo, lo del fascismo se cura leyendo, esta chorrada. Yo leía muchísimo, una barbaridad. Y vamos a suponer, no sé la cifra, ¿vale? 500 libros. Pues vamos a... Sin miedo a equivocarme, la proporción sería 480 de esos libros nazis. Entonces, claro, sí, por mucho que yo ahora no sea nacional socialista en el sentido altivo y orgulloso de como lo era antes, toda mi configuración mental, todos mis datos, todas mis referencias, beben de ahí. Entonces, ¿hasta qué punto verdaderamente estoy libre de eso? Primera pregunta. Vale. Una buena mierda, como puede ser. Ha sido una buena mierda. Esto en realidad encaja muy bien con una pregunta que ya me hiciste en la primera conversación que tuvimos y que iba un poco en esta línea. Vamos a ver. Los psicólogos que trabajamos desde el análisis del comportamiento hablamos muchas veces de un proceso que se llama extinción. Todos sabéis lo que es una extinción. La extinción consiste en la ruptura de una relación de contingencia entre un estímulo y otro, entre un estímulo y una respuesta, entre una respuesta y sus consecuencias, etc. Nosotros a veces intentamos extinguir determinadas conductas. Pero en realidad no estamos extinguiendo la conducta. La conducta no desaparece. Tú, una conducta que has aprendido se queda en tu repertorio conductual para siempre. Es parte de ti. Yo ahora no creo en los reyes magos. Pero no creo en los reyes magos, pero esa creencia ha sido una parte de mi historia de aprendizaje. Y de hecho, fijaros cómo luego yo repito ese patrón de comportamiento en mi niña. He dejado de creer los reyes magos cuando yo me paso una parte importante de las navidades dándole el coñazo, sobre todo a mi hija pequeña porque la mayor yo creo que ya se huele el pescado. dándole por culo con Valeria, por lo que ya os deja el puto gato, los reyes magos no te van a traer nada. No lo sé. Una cosa que sabemos es que conductas que se consideran extinguidas pueden reaparecer, a veces pueden volver a aflorar, cuando vuelves a encontrarte con contextos o con estímulos que previamente estaban relacionados con esos comportamientos. Y claro, tú... ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, imagínate que tienes una ruptura sentimental, ¿vale? Y tú, pues nada, lo que habitualmente se llama rehacer tu vida, ¿no? Entablas incluso otra relación, tienes otras relaciones, etcétera. Y un día, pues, te encuentras con que te vas en el metro y te... te topas con el perfume que usaba aquella persona con la que rompiste. Personas en las que a lo mejor ni has pensado en un montón de tiempo, pero como el condicionamiento clásico es un hijo de puta, porque el condicionamiento clásico es un hijo de puta y Pablo Ofer un hijo de puta, de repente vuelven a aflorar una serie de respuestas emocionales condicionadas, una serie de recuerdos, una serie de vivencias que vuelves a experimentar y entonces muchas veces la gente se rea y dice es que a lo mejor todavía tengo feelings. Tú no tienes feelings, Jorge Luis. Tú has tenido una percepción momentánea está haciendo un evento privado si queremos llamarlo encubierto, que encubierto me gusta más, pero todo el tiempo que tú no has pensado en ella, tú no estabas enamorado. No hay un fondo, o sea, no hay un fondo que dice yo en el fondo estaba enamorado y tenía un inconsciente y lo tenía guardado en una cajita. No es un inconsciente en el sentido freudiano. En otras acepciones, otros significados de inconsciente pueden ser científicamente aceptables. Entonces, cuando tú, la mayor parte del tiempo, te pasa advirtiendo a chavales acerca de los peligros de la radicalización, cuando tú eres capaz de verbalizar claro y contundentemente un día tras otro por qué este patrón de comportamiento es indeseable, por qué este patrón de comportamiento es equivocado, me ha traído un montón de sufrimiento, etcétera, etcétera. No hay una parte de ti en el fondo que siga siendo nazi, porque no hay un fondo, porque no somos planos, como azulejos. Lo que hay a veces son asociaciones, condicionamientos y en determinado... Por ejemplo, una cosa que mencionaste en la primera charla, lo tengo súper grabado. Hay veces que en las charlas utilizo fragmentos de vídeo de propaganda nazi y entonces, pues hay veces que yo reconozco que cuando veo aquí por los desfiles, las banderas, la música marcial y toda la mierda, porque otra cosa no, pero los nazis la puesta en escena la llevaban feténico. O sea, Hugo Boss, a fin de cuentas, los uniformes de la Bermas eran una putísima mierda con uniformes, pero molaban lo que no estaban los escritos. Y dice, yo a veces experimento sensaciones que puedo describir como apetitivas, ¿no? Y me preocupa que eso significa... Me emociono. Exacto. Y esa respuesta emocional significa que yo, en el fondo, soy yo, con toda la... El margen para la duda que siempre hay que dejar porque el análisis de la conducta es ante todo probabilístico, yo creo que probablemente no. Entonces, por eso yo utilizaba esa expresión de salir. Porque tú, al final, los repertorios conductuales, yo uso mucho la analogía en consulta que son cajas de herramientas, entonces el consultante viene a consulta y tiene a lo mejor un martillo, una llave inglesa y un destornillado de estrella. Y tú coges y le das un destornillado de cabeza plana, una llave Allen, porque la llave Allen es la mejor herramienta del mundo, un nivel, una broca y yo qué sé, y un montón de tacos. Sobre todo tacos. Pero las herramientas que él trae, esas no se van. Tú no le quitas esas herramientas al consulta, tú no puedes quitarle eso. Simplemente le das más opciones. Su repertorio es más amplio. Con lo cual, ojo, por ejemplo, si tú tienes fobia, la respuesta de ansiedad no te la quito. Yo te enseño y te entreno a poder emitir otras respuestas alternativas que la evitación frente al objeto de tu fobia. Pero tú la respuesta de ansiedad la sigues teniendo y la seguirás emitiendo en otros contextos ante otros estímulos que a ti te asusten. Pero yo no te quito la respuesta de ansiedad, te quito el sistema límbico, ¿cómo hago eso? Entonces, en ese sentido, aunque tú a veces puedas experimentar sensaciones, emociones, recuerdos, verbalizaciones, lo que llamamos pensar, que ya te habrás hinchado de escuchar a lo largo del día, como muchas veces nos referimos a los pensamientos como conducta verbal. Muchas veces esas conductas se emiten en respuesta simplemente a acondicionamientos que pueden volver a aflorar incluso después de haberse extinguido. Pero no necesariamente... ¿Cuántos fumadores hay aquí? Vale, perdóname, voy a formular la pregunta. ¿Cuánta gente hay aquí que haya conseguido dejar de fumar con éxito al menos una vez? Estupendo. ¿Alguien ha conseguido dejar de fumar durante más de un año? Muy bien. ¿Alguna vez habiendo dejado de fumar, llevando tiempo sin fumar, estando perfectamente adaptado a no fumar, habéis estado en una situación en la que habéis dicho madre mía, el pedazo de cigarro que me fumaba. Me fumaba un cigarro como un brazo gitano. ¿Os ha pasado? Levantad la mano. Es el mismo proceso. O al menos mi análisis funcional totalmente de andar por casa que hago aquí sentado es evidentemente todos los compañeros y compañeras analistas de conducta se dan cuenta de que esto es completamente así un poco... Habría que mirárselo con carna. Pero si tuviera que hacer una aproximación iría en esa dirección. Spoiler, me sigue pasando eso. En un año no se ha corregido. El tema es que yo alguna vez lo he comparado con la gente alcohólica que también lo soy. O sea, yo es como que tengo un All Stars. Y bueno, el alcoholismo me vino derivado del proceso de desradicalización. Me gustaría luego hablar de eso. El tema es que, claro, un alcohólico, tú me dirás, porque igual ya me rompes aquí, me haces un blow twist de la hostia, los alcohólicos se consideran alcohólicos toda su vida porque consideran que si beben se les va de las manos. Entonces, esto, ¿hasta qué punto se podría decir que es semajante? Creo que ya sabes por dónde voy. Las metáforas a veces tienen su utilidad y a veces pueden ser contraproducentes y este es un caso que yo creo que se encuentra un poco en el filo de la navaja. Y por supuesto, si alguien quiere aportar algo, vuestras opiniones son bienvenidísimas, que aquí hay montones de gente que sabe muchísimo más que yo, que yo tengo clarísimo que aquí yo soy el más tonto de la sala. Salgo a insultarme y cosas así, por favor. ¿Qué te he dicho a ti? No llores ya. Entonces, el tema con la sustancia y como con el juego patológico es que cuando se compara por ejemplo una relación sentimental es como una droga me ofende a nivel neurofisiológico y me ofende también a nivel técnico. Yo he tenido la suerte de trabajar amistad con gente que sabe mucho del tema de adicciones. Yo no soy ni mucho menos experto y mi formación no pasa más allá del interés pero no me dedico a eso. Y darme cuenta de que los mecanismos del juego de azar funcionan porque interfieren con una conducta que es precisamente una conducta adaptativa que es la búsqueda de recursos. Hay un modelo de aprendizaje en las adicciones comportamentales que viene a decir básicamente que somos muy susceptibles al reforzamiento intermitente porque es una forma estupenda de mantener conductas como la de caza y recolección. Vosotros pensáis que la búsqueda de alimento en un entorno natural es completamente una conducta reforzada intermitentemente. A veces sale a cazar y caza a veces te come una mierda. Los depredadores por ejemplo los leones en África tienen éxito un 10% a las veces. Vosotros imaginaros que la conducta de cazar se extinguiera cada vez que tú no tienes éxito pues morirías de hambre. El juego entra ahí y se aprovecha y se aprovecha de ese mecanismo de esa especie de puertecita trasera para hacerse tan interesante tan importante para la persona. Pero es que además hay más cosas está la magnitud del reforzador el dinero hay muchas más cosas interactuando allí. La droga como en el caso del alcohol tienen un componente que afecta a la fisiología del sistema nervioso y por tanto eso también es un factor importantísimo en la creación y mantenimiento de la adición pero quiero que reflexionemos todos sobre una cosa la gran mayoría de gente que consume sustancia no se vuelve a dictar la sustancia la gran mayoría de gente que cobrirá alcohol no será alcohólica la gran mayoría de gente que se mete una loncha el fin de semana no acaba siendo cocainómana pero a veces las metáforas pueden ser útiles cuando tú le dices a un alcohólico tú vas a ser alcohólico toda la vida y no nos vamos a meter en la mierda que son las etiquetas ni los estigmas y tal lo que estoy intentando es ejercer un control basado en reglas que como yo no sé tu disposición como yo no sé tu disposición a caer en conductas previamente extinguidas voy a ponerte una regla muy rígida que sea muy fácil de seguir porque todos los que trabajamos en esto sabemos que las reglas para que sean seguidas tienen que tener una serie de condiciones y una de ellas es la claridad por eso por ejemplo la investigación que yo he leído sobre tabaquismo e insisto si alguien sabe más de este tema que yo por favor que intervenga y si me diga algo erróneo que me lo aclare sugiere que la retirada completa es más eficaz que la disminución gradual porque la disminución gradual deja muchos huequecitos que podemos explotar y somos muy buenos contadores entonces yo no sé si es una buena metáfora el decir que esto es como el alcoholismo puede ser útil o no dependiendo de cómo la utilices tú pero no estoy seguro de si técnicamente es la mejor comparación y ya cosas de estas del estilo es que yo tengo una relación tóxica que a mí la palabra tóxico ya me pone los pelos de punta y es como una droga porque no puedo dejarla pues a mí eso me parece que está muy bien cuando estás intentando meterla en caliente tú le dices a la chavala que eres como una droga porque los cumplidos funcionan ¿vale? pero aparte de eso por favor no lo hagáis lo de meterla en caliente sí es que el a ver es que esto no es solo que se me haya ocurrido a mí sino que yo por internet hablo mucho con gente bueno a ver mucho tampoco porque tampoco hay muchos que se atrevan a dar el paso pero gente que viene de los mismos sabientes que vengo yo o de otros ideológicamente donde bueno ellos si me permite el inciso una cosa que me dejó roto que me dijiste en la primera es que muchos nacionalsocialistas muchos nazis salen del nacionalsocialismo para meterse al islamismo integrista que es que me quedé como loco pero como que sales de nazi para meterte a yihadistas esto que es el mundo es un sitio fascinante perdón por el inciso yo eso lo puedo explicar pero bueno no ahora no el tema es que aparte de porque voy pillando confianza conmigo el tema es que aparte de otros ex nazis que por cierto no me gusta usar esa palabra y no es porque me ande con remilgos y no vaya a ofenderse esta gente y tal y cual nazi es una palabra insultante nazi es como facha la palabra correcta es nacionalsocialista y aparte de estos pues también me han hablado Peña del entorno a Berchale de lucha en defensa de ETA etcétera lo digo porque me he encontrado a colegios donde los chavales me interrumpieron y que es eso de ETA gente de mundo de sectas que bueno toda esa gente te lo esperas porque está bastante relacionado de ex casi yihadistas que no llegaron a pero en el último momento como que tal pero es que también todos estos me decían que se veían bastante reflejados en mi propia experiencia pero es que también gente del mundo de las adicciones que si es verdad que lo matizan que te dicen que no que no es exactamente pero que toda esa fase de la idealización porque yo al fin y al cabo es lo que hice una idealización yo me definía a mi mismo como un romántico de 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 la política de todas estas cosas ¿no? y y me dicen que sí es muy parecido y sobre todo el proceso cuando haces el el click en la cabeza cuando empiezas a replantearte las cosas en su caso cuando dicen hostia igual tengo un problema en mi caso no dije igual tengo un problema y te dije hostia igual he creído una mierda evidentemente no es así pero más o menos por ahí van los tiros y hostia es que sí que hay similitudes entonces es como algo demasiado recurrente ¿sabes? claro pero estas regularidades en cómo ocurren determinados procesos y estas semejanzas son precisamente las que nos permiten tener una ciencia del comportamiento si no existieran estas regularidades no podríamos estudiar no podríamos predecir no podríamos controlar nosotros podemos hacer análisis funcionales porque los procesos de aprendizaje siguen una regularidad el condicionamiento operante cuando ocurre cuando ocurre ocurre siempre de una manera si no idéntica al menos comparable la extinción cuando ocurre ocurre de una manera si no idéntica al menos comparable pero tenemos que tener mucho cuidado y esto es una cosa que por ejemplo se ha abordado y quizá me habría gustado más ver en el debate de esta mañana en el que ha participado Aarón en el que ha participado María Jesús Maldonado y Miguel que precisamente a veces como hay cosas que se parecen podemos cometer el error de considerar que son exactamente lo mismo y eso no es una aproximación que yo entienda que técnicamente es correcta porque si algo caracteriza entiendo yo a la psicología a la análisis de conducta y a la psicología que se basa en un trabajo científico serio es precisamente partir del reconocimiento de la individualidad única de la experiencia y la configuración de cada individuo nadie puede pasar por lo que has pasado tú porque nadie puede venir con la misma carga genética experiencias de aprendizaje temprano disposicionales etcétera etcétera es que dos mellizos dos gemelos mellizos criados en la misma casa no se parecen tanto como la gente se cree entonces claro que haya regularidades nos puede ayudar a plantear estrategias de intervención pero es un error de decir esto es lo mismo que mi primo el farlopo que se enganchó a la coca mira no es lo mismo porque habría que ver y a mí me gustaría luego preguntarte acerca de ello precisamente lo que os decía antes recordáis el principio de consistencia el principio de coherencia el tema de los pequeños sí creo que David puede darnos por ejemplo un ejemplo muy ilustrativo de cómo él se fue aproximando a esto antes mencioné una cosa que son que has construido un armazón psicológico pero hace mucho tiempo que estoy convencido de que hay personas que tienen una serie de variables disposicionales por su aprendizaje que les predisponen a pues si estás en un sitio determinado ser nacionalsocialista en otro sitio a ser ¿qué variables? porque esto me interesa depende ¿de qué? la psicología súper gallega pues depende por ejemplo de variables disposicionales la personalidad tiene una heredabilidad genética sabemos que los rasgos de personalidad según el modelo del B5 tienen una heredabilidad aproximadamente un 50% o sea si tú tienes una puntuación de extrovertido de no sé cuánto la mitad de esa varianza se debe a lo que tú eres de tus padres entonces puede haber personas que tengan una mayor predisposición por ejemplo a preferir determinadas estructuras determinadas patrones de comportamiento claro la respuesta concreta es yo es que tengo el cromosoma H88 torcido para un lado tenía que ser 88 si la coña la he hecho aposta yo no pego punta sin hilo tengo el cromosoma H88 torcido para la derecha y entonces tengo más posibilidad de acabar siendo nacional socialista yo no no esto que es agua es agua no lo sé todavía no se ha llegado a establecer ese tipo de la causa de ese tipo de variables sabemos que existen porque cuando estudiamos diferencias de personalidad en estudios de gemelos en estudios de mellizos etcétera se atribuyen a una base genética ¿cuál es la causa exacta? todavía no lo sabemos tiene sentido a fin de cuentas hay personas más predispuestas a la extroversión que a otras hay personas más predispuestas a ser a ser susceptibles por ejemplo a unos reforzadores que a otros con lo cual puede ser que eso en tu caso o en el caso de otras personas con las que tú contactas se dé pero luego hay una parte importantísima que es estar en el ambiente adecuado para que esas disposiciones se puedan manifestar por ejemplo en que me corrija Crespo si estoy equivocado que lo estoy viendo ahí hay genes que predisponen a desarrollar por ejemplo algunos tipos de cáncer pero también se tienen que dar unas condiciones ambientales determinadas para que el cáncer se manifieste tú puedes tener una predisposición al cáncer de pulmón y el tabaco puede aumentar las probabilidades de desarrollar ese cáncer pero si tú no fumas a lo mejor nunca tienes ese cáncer a lo mejor te mata un camión de gallina no sé si me es que no es que no te quiera contestar pero es que dar una respuesta tajante en plan de no, no, no es como hacer un horóscopo es que los tauros acaban siendo radicales no tiene mucha no me parece ético voy a ir por otro lado vale yo tengo una teoría no, una teoría no una hipótesis tú me dirás si está cerca de teoría o se queda en hipótesis vale pensando, pensando, pensando pensando de dónde me vino esta esta movida y hablando y hablando y hablando con otros que también lo han vivido y leyendo y escuchando a gente como tú me he dado cuenta de que a tus hijos les daban barrinches cuando eran pequeños a mi niña sí y les dan pues cuando intentas razonar con ella no razono no razono verdad o sea, yo he hecho la conclusión de que un radical una persona radicalizada por muy grande que sea por muchos tatuajes que tenga por muy aspecto imponente que tenga es como que sigue siendo ese pequeño niño o pequeña niña por lo que he podido averiguar parece ser que cuando somos chiquitines lo que es el ego no sé si es un un concepto lo que es el yoísmo vamos a llamarle la autoconcepción del yo no sé no sé cómo no sé si me estoy metiendo en un berenjenal lo tenemos como muy muy desarrollado ¿no? y luego pues esto no sé qué psicólogo me lo dijo lo de la fase de mentalización que eso se va regulando en la adolescencia eso ¿cómo va? no tengo ni puta idea de que me estás hablando de la fase de mentalización no te voy a mentir a ver lo que sí sé es que hay un desarrollo del sistema nervioso ¿el ego existe? depende de cómo definas ego yo, 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 yo una autopercepción de uno mismo tú tienes una serie de verbalizaciones y de pensamiento y de imágenes relacionadas contigo mismo que te pueden provocar una serie de sensaciones afectivas o aversivas una persona por ejemplo narcisista que tiene una autopercepción de sí mismo muy súper desarrollada ¿no? o exagerada sí eso no es no tiene nada que ver con el tema este del ego y todo eso estoy intentando aprender no, no, no sí, lo sé lo que estoy tratando es de contestar a ver lo de la fase de mentalización a mí lo más parecido que me suena si alguien sabe más de esto insisto está invitadísimo a participar me suena a que hay una sustancia la mielina que recubre el sistema nervioso facilitando la transmisión y que normalmente finaliza su desarrollo en torno al final de la adolescencia hacia los 20 años si no recuerdo mal hace mucho que no más o menos sí, 18, 20 años y tal y que efectivamente además por cómo se va recubriendo pues hay gente que teoriza que como los adolescentes frontal el ego frontal es la última parte en milenizarse pues muchas veces las conductas impulsivas de los adolescentes se explican al menos en parte por que esa parte de la toma de decisiones esa área que está muy implicada en la inhibición de la conductividad no está del todo desarrollada ahora si eso es lo que tu psicólogo esté en cuestión querida decir con fase mentalización no lo sé el problema del ego es que decir qué es el ego ego que es una serie de pensamientos que tú tienes acerca de ti mismo y de imágenes que tú tienes de cómo te percibes a ti mismo y qué emociones experimentas cuando tienes esos pensamientos eso es lo que si el concepto de ego no se puede utilizar da igual te lo planteo de otra forma si no es que no se puede utilizar pero es que es importante saber a qué nos referimos claro si tú lo que me estás intentando creo es decir puede ser que haya determinadas características de personalidad por ejemplo esto que tú decías antes de la percepción de uno mismo muy inflada de los narcisistas eso es que si somos de bebés todos más o menos sí y por qué o sea entramos en una fase a medida que nos vamos desarrollando que eso va suavizándose depende del contexto depende de la historia de aprendizaje conforme crece etcétera es que ese es el tema cuando has hablado de las variables de disposición variables disposicionales disposicionales mi planteamiento mi intuición me dice que hay personas que esa autopercepción inflada se mantiene durante toda su vida y es lo que puede ser puede ser que haya personas así ese es el tema o sea llámese ego si esto te predispone o no a ser más radical pues es que habría que verlo caso por caso porque piensa que también indudablemente te puedes haber encontrado en tu tiempo en esta burbuja como tú la llamas con personas que tengan un concepto muy pobre de sí mismos pero que obtengan una serie de gratificaciones de pertenecer a ese movimiento que hagan que pertenezcan que militen y que lleven a cabo pues todas estas acciones es que más allá del discurso que es por ejemplo una cosa que tú me dijiste discúlpame el inciso y que me parece súper relevante una idea muy común es que pues cuando tú vas a un grupúsculo de nacionalsocialistas pues hay mucha historia de maltrato previo y se asume pues eso de que a ti es que te dieron muchas hostias de pequeño no te dieron suficientes hostias de pequeño o lo que fuera y una de las cosas que tú me dijiste que me pareció súper relevante es no, no, no si la mayoría de la gente éramos gente súper normal con unos padres súper normales David viene de una familia perfectamente normal unos padres normales en una ciudad normal sin ningún antecedente de maltrato ni nada por lo cual claro es que establecer intentar establecer el perfil del radicalizado siempre es un creo una mala práctica porque al final acabas precisamente metiéndote en ese pensamiento rígido que quieres evitar porque al final la historia de cada persona radicalizada aunque tenga cosas en común con otras siempre va a tener aspecto único porque también había nacionalsocialistas que venían de familias desestructuradas y a las que a lo mejor el movimiento les proporcionaba esa estructura y ese sentido de pertenencia gente que venía de familias de puta madre y lo que querían era oponerse a sus padres porque les daba coraje y gente pues que a lo mejor y de olor por disposicionales como por ejemplo puede ser una historia previa de racismo aprendido en su entorno ya sea familiar escolar lo que sea pues se encuentran que esa ideología encaja con eso o sea fíjate que así de la manga me estoy sacando a lo mejor tres, cuatro, cinco casuísticas diferentes que pueden explicar como una persona llega a donde llegaste tú es que el percal o sea más allá del del discurso político ideológico como quieras llamarlo la forma en que yo me presentaba yo y cualquiera de las personas con las que me relacionaban nos presentábamos ante el mundo era de que yo nosotros tenemos razón tú no solo estás equivocado sino que eres tonto o sea eres lelo tienes las neuronas justas para no cagarte mientras hablas y menos mal que estamos nosotros aquí para ayudarte ¿no? entonces ese yo tengo razón esa imagen súper no sé exagerada de uno mismo es lo que me lleva a pensar en los chiquillos pequeños y en que hay un desarrollo ahí que no se ha llevado a cabo voy a hacerte un inciso para tratar de no sé si refutar pero al menos plantearte que pueda haberme explicaciones muchas veces recurrimos a la inmadurez pero a mí madurez es un concepto que con los años me va dando cada vez más germa porque eso de ser maduro a mí me gustaría que el que me lo explicase quiero decir yo tengo 46 años creo que soy un adulto funcional tengo un trabajo tengo una familia tengo unas relaciones sociales familiares etcétera y los fines de semana me gusta fingir que soy un elfo que yo juego a rol o me gusta jugar a videojuegos o pinto muñecos y juego con los muñecos con mi hija entonces no sé ¿soy maduro o no soy maduro? yo qué sé ¿sabes? habrá gente a la que le parecerá es un normal y habrá gente a la que le parecerá estupenda a mí no me interesa el fútbol a mí hay muchas cosas de adultos que me dan todo el sopor y hay cosas que no sé no lo sé pero me gustaría que te dieras cuenta de que por ejemplo hace unos cuantos años participé como observador en una de las polémicas más ridículas que he tenido la ocasión de presenciar en mi paso por internet y mira que no se da por polémicas ridículas que fue un flame al que un amigo mío me dirigió en unos foros de videojuegos donde había un hilo como de 3.500 respuestas en los que fans de la consola Playstation de Sony y fans de la consola Xbox de Microsoft se llamaban homosexuales los unos a los otros según qué consola te gusta porque si te gusta Playstation eres un gay si te gusta Xbox eres un bujarra pues tú eres un follacer basándose en qué puta consola juegas quiero decir la gente se polariza con cualquier mierda y muchas de estas personas pues eran adultos y eran gente que bueno pues yo que sé que puede votar ¿sabes? y le dejan conducir coches y tener armas en Estados Unidos quiero decir el tema de la polarización no tiene necesariamente que ver con la madurez hay evidencia abundantísima por eso digo que a los analistas de conducta nos hace mucha falta psicología social una cosa interesantísima por ejemplo es que cuando tú estás rodeado de gente que piensa como tú tu opinión tiende a extremizarse fíjate este proceso básico de polarización social si en una escala de 1 al 10 tú eres un 6 del Madrid si te rodeas de gente muy madridista probablemente pases con el tiempo a un 7 y luego un 7 y medio y tiendes a polarizarte conforme más rodeado de gente o sea nosotros nos volvamos más conductistas los unos a los otros y eso no tiene que ver con la madurez David ni con ser mejor ni peor ni más listo ni más tonto esto es un proceso que tiene que ver con nuestra necesidad de pertenecer a un grupo pero es una cosa muy interesante tener en cuenta una análisis funcional pero esa gente no se radicaliza y no se le va la olla a unos niveles porque bueno yo creo que pegarte días escribiendo furios en un foro llamando homosexual a alguien por usar una playstation es una radicalización bastante fuerte pero sigue contenido ahí y uno de ellos fue a buscar a otro a su casa con una pistola para pegarle un tiro porque que entiéndeme que de verdad hace mucho frío y fuera hace mucho frío y fuera no estoy intentando con esto quitarle hierro a la importancia de tu experiencia lo que intento decirte y lo que intento transmitir quizás es que al final nosotros tendemos a pensar que determinados movimientos pues supongo un mecanismo de defensa similar a cuando vemos por ejemplo crímenes horrendos como el de José Bretón con el hombre que asesinó a sus niños o cuando vemos barbaridades que se hacen y tendemos nuestro primer impulso siempre es buscar algún tipo de atribución de trastorno mental psicopatía enfermedad de alguna clase y tal porque es una forma de reducir nuestra ansiedad una conducta de evitación y escape si esto solo lo hacen los locos los tontos los tal yo estoy a salvo porque yo no estoy loco yo nunca podré matar a mis hijas porque yo no estoy tarado como debía estar José Bretón yo no tengo ni puta idea si José Bretón tiene diagnóstica o nada lo he usado porque es un ejemplo que me suena entonces claro lo interesante no es tanto si tú caíste donde caíste o pasaste por lo que pasaste porque tú dentro de ti hay un cromosoma torcido o un área del cerebro que se ha desarrollado más así o más asá creo que lo interesante es el proceso porque creo que si tú en tu contexto hubiera habido alguna cosa diferente las cosas probablemente habrían sido muy diferentes por ejemplo pienso mucho en ese amigo que te ayudó a iniciar el proceso de salida y a lo mejor ¿y si lo hubieras conocido o lo hubieras tenido cinco años antes diez años antes y si en vez de interesarte por la segunda guerra mundial que es lo que tú me explicabas que al principio te atrajo en un primer lugar pero un interés puramente histórico a mí me flipa la segunda guerra mundial yo leo montones de libros sobre la segunda guerra mundial me flipan las pelis de la segunda guerra mundial pero a lo mejor te hubieras interesado por otra cosa quizá te hubieras dado por la ciencia ficción a lo mejor nunca te hubieras acercado al movimiento y fíjate que genéticamente constitucionalmente tú habrías sido la misma persona pero a lo mejor muchas veces es difícil darse cuenta de lo importante que es el el papel de las pequeñas cosas yo estoy aquí hablando con vosotros porque en una fiesta me senté en una mesa y no en otra pura casualidad así que claro lo digo yo estoy aquí sentado porque me senté con la cara de mi mujer en una mesa porque estaba sola pero si me hubiera sentado en alguna de las otras seis mesas que había con amigos míos pues a lo mejor no me hubiera enraigado con mi mujer y entonces probablemente no hubiera acabado en Barcelona y ella no hubiera animado a divulgar y entonces pues a saber dónde estaría yo ahora yo qué sé a ver si sería contable en Albacete un saludo a los contables de Albacete que en un vídeo se me ocurrió usar uno como ejemplo de Cuñáis y me montaron un hilo en Twitter para cagarse en mi puta madre los contables de Albacete soy gente estupenda y creo que esto además te puede servir para desarrollar una cierta tranquilidad una cierta calma porque si no se explica todo simplemente porque yo ya estaba predispuesto a entonces no estás condenado a ser siempre así las personas aprendemos y por lo tanto somos flexibles quizá dentro de unos límites quizá no podamos cambiar limitadamente pero tenemos bastante margen de juego tenemos bastante margen para salir de eso que yo también lo entiendo si yo estuviera en tu lugar probablemente también me preocuparía a veces pensar y si alguna vez vuelvo a caer ahí pero yo no creo que la clave esté en buscar predisposiciones o causas internas sino más bien pensar qué había en su entorno y qué no había en su entorno que habría podido hacer que las cosas fueran diferentes por ejemplo probablemente tú estés actuando como variable protectora para muchos chavales que cuando vean tu charla y vean tu viaje tengan una información que a lo mejor de otro modo no hubieran tenido y que a lo mejor a alguno de ellos nunca lo podremos saber les sirva para no tirar por ese camino de hecho yo cuando hablo en una clase lo primero que digo es que me imagino que estoy yo ahí con 15 años escuchando y me hablo a mí entonces por ahí tiro le voy a dar unas vueltas esto de si he salido o si no he salido lo vamos a dejar aparcado y luego en el tercer punto volvemos vamos a hacer ahí un ¿puedo decir algo? claro yo cuando trabajo con familias o con niños que llevan mucho tiempo desarrollando un tipo de conducta específica lo que intento también explicarle que creo que a él le podría servir es que el aprendizaje se realiza a lo largo de la historia y es como tú tienes una historia en la burbuja mucho más grande que la historia que tienes ahora mismo fuera de la burbuja entonces aunque ya no estés ahí es muy fácil que muchos de esos sentimientos porque tu historia el número de años que has estado dentro es muchísimo más grande y tiene mucho más fuerza que el año de momento luego eso irá disminuyendo o igualándose cuanto el tiempo que estés fuera vaya aumentando no sé si me explico hay una metáfora preciosa al hilo de lo que dice la compañera que leí por primera vez en un libro de Nick Chater desde 2018 yo creo que es uno de los libros más importantes que he leído sobre psicología y me flipa que haya pasado tan desapercibido que se llama The Mind is Flat La mente es plana y yo hice una conferencia sobre eso y es un libro que viene a plantear la tesis de que el inconsciente en un sentido freudiano no puede existir no hay capacidad cerebral y además por cómo funciona nuestra percepción nuestra memoria y cómo funcionan las emociones no podemos tener un inconsciente en el sentido freudiano por eso te decía no hay un cajoncito en el fondo donde tú te guardas estas cosas y tú te pasas tres años sin pensar en una persona tú no has estado enamorado de esa persona en esos tres años aunque luego afloren cosas y Chater hace una metáfora que es que me parece de una poesía infinita que dice que somos como corales un coral se forma por acumulación nosotros nos formamos segundo a segundo con cada percepción con cada pensamiento con cada experiencia con cada interacción con el contexto con cada conducta ahora que cada conducta conducta que realizamos aunque no la vea nadie ¿vale? bien y nos vamos conformando y claro esta metáfora que dice la compañera ¿cómo te llamas? Belén me parece preciosa tú tienes si tú eres un coral que se forma y tú aíslas una parte que es la parte que tú has pasado en ese entorno ahora mismo es todavía una gran parte vamos a pensar que en vez de un coral es un chorizo que el chorizo está más bueno imagínate que era un chorizo era un chorizo que va creciendo ¿vale? la parte chorizo bueno coño de la sierra la parte de la burbuja ahora mismo ocupa una gran parte de de del embutido pero a medida que esto se va alargando mira vamos a coger una metáfora que sea menos creepy a mi hija pequeña la operaron con cinco meses del corazón ¿vale? la abrieron y le solucionaron dos soplos cardíacos que tenía cuando ella era un bebé la cicatriz era enorme ahora está creciendo tiene seis añitos el demonio tarmania y la cicatriz es mucho más pequeña cuando mi hija sea adulta será una cicatriz aquí que probablemente sea casi imperceptible pero claro la operaron con cinco meses ahora solo tiene seis añitos todavía es una parte muy importante de ese desarrollo tú has pasado dices has salido tú has empezado tu salida hace cinco años pero tú has estado veinticinco si me sale la cuenta más o menos bien veintipico con lo cual claro esos aprendizajes que nunca se van todavía tienen mucho peso en comparación con los nuevos aprendizajes que estás haciendo que tienen que asentarse tienen que establecerse y tienen que convertirse en hábitos todavía más engranados en ti y por eso te digo que las predisposiciones la búsqueda de características internas es quizá menos útil que pensar qué puedo yo hacer para que los aprendizajes que tenga de ahora en adelante me lleven más cerca de donde yo quiero estar al tipo de vida en el que yo quiero estar y el tipo de vida que yo quiero vivir porque además el pasado es inmodificable el pasado no existe el pasado es un sitio que no existe ya a la vez que te estaba escuchando me estaba dando cuenta de que te estoy escuchando que a ti te parece una piedra pero esto es algo que he aprendido se llama metacognición esto lo aprendí a hacer hace poquito y es para dar entrada al al segundo punto luego volvemos otra vez porque ese retroalimenta con el que quiero hablar al final y es luego escuchando al señor Maldonado lo dejó caer en medio de una de sus intervenciones que levanté yo así las orejas y lo apunté se lo estaba comentando a una de las chicas que nos acompañó antes en la comida yo le llamo ruido lo descubrí hace año y medio o sea también aquí a la vuelta de la esquina y estaba en Burgos que es donde vivía antes paseando a mi a mi perrita por el por el río por el Arlanzón y bueno sin más ella estaba ahí a sus cosas a sus cosas de perra olisqueando aquello esto lo otro y pasó una cosa muy rara que me me emocionó mucho o sea no me echa a llorar allí de de milagro que me di cuenta o sea es que es un poco loco ¿vale? me di cuenta de golpe que no estaba pensando en nada ¿qué quiero decir con esto? yo esto lo explico mucho con con el acufe ¿no? este sonido de pii que se queda a veces ahí en el oído ¿no? hay gente que tiene la desgracia porque eso me parece una putada no sé indescriptible que vive con eso constantemente en el oído ¿no? y no dejan de oírlo tú imagínate que naces con esa mierda ¿vale? en realidad no eres consciente de que eso está sonando hasta que deja de sonar un día y ahí dices hostia ¿qué ha pasado? ¿no? pues es como que yo siempre siempre yo creo que hasta mientras dormía tenía un rumrum constante en la cabeza de mi propio discurso muy imperceptible es cierto porque luego me di o sea lo reflexioné no es que estuviese oyendo voces en mi cabeza no no estoy diciendo eso era como una especie de filtro que trabajaba ahí en pasivo como una segunda ventana de windows que tienes ahí abierta minimizada pero está ahí ¿sabes? y consume recursos de la memoria del ordenador ¿no? de que si los judíos esto que si lo otro que si el mestizaje que si el fin de Europa bla 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 así en bucle bum 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 año tras año tras año tras década tras década ¿no? y ese día me di cuenta igual ya se había ido hace tiempo pero no me había dado cuenta y descubrí de repente que echaba de menos algo pues eso que no había nada en mi cabeza estaba simplemente mirando a mi perra además le estaba mirando el culo a mi perra porque iba iba delante mía y la iba mirando y dije hostia le estoy mirando el culo a mi perra así de grotesco pero es que solo estaba mirando eso y no había nada más en mi cabeza y luego esto lo he ido desarrollando y me he dado cuenta de que yo me tiré toda la vida o sea en estos mundos en mi caso condicionado por el tema nazi en otra radicalización pues por otra cosa todo lo que no fuese ideología de la mía era pues Mordor ¿no? Satán entonces el reggaetón por ejemplo sigue siendo Satán pero el resto de la música también o sea Metallica Bon Jovi etcétera etcétera porque es música del sistema se dice ¿no? y yo ahora por primera vez o sea todo eso lo estoy descubriendo es como como tener ahora cinco años y descubrir la música ¿sabes? y a ver por supuesto sabía que existía Metallica por ejemplo pero la había oído pero no la había escuchado o al menos no la había escuchado sin prejuzgarla o sea la juzgaba pero no era yo la que la juzgaba es una puta locura o sea ahora por primera vez puedo decir hostia no me gusta mucho pero digo guau o sea están bien tocan bien y eso me pasa con todo con hablar contigo lo pensé de hecho en la comida hablando con las chicas estas mientras ellas me hablaban no es que estuviese pensando en otra cosa pero a la vez decía guau o sea puedo hablar con esta persona que es una persona pues una chica normal y corriente o sea no pero ya solo por eso porque es normal y corriente no hablaría con ella en el pasado entonces es como que poco a poco un abanico que es que era que estaba cerrado es que ni siquiera era un abanico era un no sé cómo se llama cuando están ahí que no ves la tela cuando está recogido se va abriendo abriendo y abriendo y cada vez se abre más y yo soy consciente de eso me doy cuenta de que cada vez puedo hacer más cosas que antes no hacía eso eso es aprendizaje eso es eso es aprendizaje y ya está y esa es al final la base de la psicología de hecho es aprendizaje porque la atención que ha salido antes mencionada muchas veces la ha mencionado frecuentemente Aarón en el debate y tal la atención no es una cualidad que tú tienes en ninguna parte la atención es una cosa que hace yo atiendo a cosas yo presto atención y William James uno de los padres de la psicología científica en su obra principios de psicología que todo el mundo se tendría que intentar leer y hay trozos que son de hace pan puro pero hay trozos que merecen la pena decía tu vida es aquello a lo que prestas atención y a mí eso me parece que es la recontrapolla porque aquello a lo que no le prestas atención no lo experimentas y lo que no experimentas no existe porque esto de no pero yo le estoy procesando inconscientemente una polla gorda el cerebro no llega a eso nuestro cerebro no llega a eso lo que hay en tu conciencia en cada momento es la totalidad de los contenidos de tu experiencia y la totalidad de tus contenidos mentales si queremos llamarlo así ahí esto es lo que dice y lo que explica muy bien Nick Cheiter y de verdad si no habéis leído ese libro yo creo que es de los libros más importantes que han salido psicología en los últimos años y no entiendo cómo no ha tenido más difusión pero tú lo que estás haciendo es aprender porque nosotros nos comportamos porque aprendemos a comportarnos y ahora tú estás comportándote de una forma que te resulta espero y deseo gratificante y que te resulta mucho más reforzante de lo que te resultaba antes esa rumia continua que tú describes que también tenía su función y que también rumiabas para algo y para algo que además tenía sentido en el momento aunque a medio o largo plazo estuvieras con la vida pero esto viene precisamente a decirte lo que te hablaba antes de las predisposiciones que sí que tú puedes haber tenido unas predisposiciones determinadas las que sean pero al final tú puedes aprender a hacer las cosas de otra manera tú puedes ampliar tu repertorio además me gusta mucho la metáfora del abanico creo que es mejor incluso que la de la caja de herramientas tú siempre puedes cerrar el abanico pero también puedes irlo abriendo y cuanto más lo abras pues más más eficaz será es que yo un día tiré de algún sitio y dije hostia esto se abre efectivamente pero tienes que aprender que puedes abrirlo hay una frase también de Dune que es la novela que me hizo psicólogo Dune y fundación ¿vale? yo soy psicólogo porque leí Dune y la fundación y me flipé fortísimo y además lo entendí mal porque pensé que Frank Herber era psicólogo y soy gilipollas Frank Herber era periodista y no sabía sabía algo eso sí sabía algo de condicionamiento y hay una frase en Dune que dice la enseñanza más valiosa que hicieron los maestros de Paul Atreides que es el protagonista fue que podía aprender porque una vez que aprendes que puedes aprender nada está fuera de tu alcance y mucha gente no desarrolla estas habilidades porque creen que no pueden aprenderlas el bloqueo más grande que tenemos que romper muchas veces para ser las personas que queremos ser es darnos cuenta de que podemos aprender cualquier cosa con más menos esfuerzo mejor o peor disposición hay gente como Michael Phelps que están predispuestos fisiológicamente para nadar y que tú nunca podrás ser Michael Phelps pero tú puedes ser un nadador muy bueno tú puedes ser un nadador muy bueno tú puedes ser el mejor nadador que puede ser David Saavedra entonces una vez que haces ese click entonces puedes abrir el abanico pero tienes que hacerlo y a veces el contexto no te deja a veces el contexto no te permite realizar esos aprendizajes entonces ahí entra cuando tenemos que cambiar el contexto de los consultantes tenemos que ayudar a los consultantes a salir de ese contexto o adaptar su comportamiento al contexto para tratar de desarrollar conductas que sean eficaces y no pueden escapar del contexto o no se puede modificar el contexto la de movida esto de lo que yo llamo ruido o interferencia o lo que sea fue una de las primeras cosas que fue bonito para mí todo lo anterior era una puta mierda y la verdad es que fue bastante duro pero ahora llegamos al tercer planteamiento que te quería hacer que este es reciente de un mes o un mes y medio tiene que fue de hecho lo que me volvió a llevar al pozo entre comillas de sigo siendo igual porque no sé qué porque de aquí no se sale bla 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 a ver como lo planteo esto tengo un amigo bueno en realidad tengo más de uno no quiero aquí dar pena porque solo tengo un amigo pasé por eso pasé por no tener ninguno de eso podemos hablar otro día también pero al día de hoy tengo un amigo vamos a llamarle Héctor ¿vale? que es homosexual debería ser algo irrelevante pero para mí sí es relevante pues porque vengo de donde vengo etcétera etcétera no sé referenciarlo bien yo creo que tenía un pie igual no era tanto como un pie igual era medio pie no sé fuera de ese mundo ¿vale? y fue de hecho una jugada del amigo este de la misma persona que me ayudó a salir de ahí también se la jugó he de decirlo se la jugó un poco porque además el cabrón este me metía ficha entonces es como que se la jugaba un poco los dos o sea en fin el tema es que cuando me lo presentó ese ruido estaba activo entonces sí es verdad que a mí me cayó bien de primeras que me sorprendió es decir ahí yo me di cuenta de que guau esto hace solo dos años un año no habría sido posible pero a pesar de eso a pesar de reírle las bromas y tal y cual a veces me ponía mala hostia pues por estas manías que él tenía yo estaba todo el rato pensando es homosexual es homosexual así en bucle es homosexual es homosexual y eso evidentemente evidentemente es homosexual peyorativamente no como una condición etcétera etcétera y claro eso de alguna manera pues joder me condicionaba en el trato con esta persona yo pensaba que eso porque hemos llegado a ser muy amigos muy amigos a pesar de eso hemos llegado a ser muy amigos y él me ha confiado cosas que igual solo sé yo y su madre o sea una amistad profunda ¿no? yo también por supuesto esa confianza la devolvía en el sentido contrario ¿no? ¿qué pasa? aquí entra la madre del cordero ¿no? ha habido ocasiones pues en toda relación de amistad o de lo que sea entre humanos que hay momentos que hay momentos de tensión roce etcétera y bueno los humanos pues nos enfadamos ¿no? y tenemos cada uno ya reacciona de una forma u otra pero me di cuenta no solo que me enfadaba demasiadas veces con él sino que cuando teníamos un roce chorras que a otra persona que no fuese homosexual seguramente me la sudaría con él no es como que ahí empecé a pensar a ver ¿qué pasa aquí? o sea ¿qué hay aquí de abajo que yo no me estoy dando cuenta que me está llevando a juzgarlo de una forma peor a cualquier otro de mis amigos claro cualquier otro de mis amigos son todos heterosexuales y dije ya está ya sé lo que es sigo siendo homofóbico esa fue mi explicación ¿qué ves tú de que esto sea así? ¿cuántos tenéis hijos aquí? ¿cuántos tenéis hijos aquí? ¿cuántos habéis pensado alguna vez en vender a vuestro hijo a un circo? ¿qué has dicho? ¿cuánto habéis pensado alguna vez que en vender a vuestro hijo a un circo en dispararles con una pistola de dardo sedante en dejarlo en el contenedor y marcharte y no volver ¿cuánto habéis estado alguna vez de vuestros hijos tan hasta el santísimo coño o coña que habéis dicho de verdad te quiero pero te regalaba a un circo ambulante yo voy a apostar que el que ha sido padre ha pensado esto y no una vez y no una vez y además se piensa cíclicamente porque a veces que son muy pequeños y muy ingobernables luego hay etapas en las que efectivamente se vuelven coñazos luego viene la adolescencia etc etc pero tú nunca lo haces nunca vendrá a tu hijo al circo nunca por mucho que te esté entrando la cabeza no le da un guantazo para que se calle pero a lo mejor lo piensas a lo mejor en algún momento te cruzas por la cabeza y le vas a decir por dios te di un guantazo ya para que cierres la puta boca cállate y ya pero no lo haces ¿eres un maltrato? no pues ya lo tienes le damos una importancia a nuestros pensamientos y a nuestras percepciones que es gigantesca gigantesca pero joder pero es que eso aunque según esa conclusión no eso está de alguna manera influyendo de una forma determinante en mi trato con él pero y yo quiero llevarme bien con él pero una cuestión importante la homofobia no se tiene la homofobia se hace ahora tú dices yo he detectado un comportamiento en el que parece que estoy discriminando a esta persona con respecto a la otra y de entrada lo considero un comportamiento indeseable no consideras que esté bien discriminarle en razón de su orientación sexual ¿verdad? repite la pregunta es que estaba pensando en otra cosa venga estaba pensando ahora mismo pero en fin enfócate entonces tú dices estoy discriminando a este chico y creo que lo estoy discriminando porque es gay y eso está mal sí ¿te das cuenta de que pensar que discriminar a la gente en razón de su condición sexual como algo malo es incompatible con ser homófobo? si tú fueras homófobo dirías tú puedes tener una inercia homófoba que es a lo que voy tú puedes tener una conducta que estás en proceso de extinguir yo me doy cuenta de que eso está mal por supuesto yo no soy homófobo activo pero es a lo que voy esto está tomando unos tintes cojones esto de homófobo activo frente a homófobo pasivo esto ya me parece que es como flor ¿sí o qué? como me escuché Héctor decir esto bueno lo que te quiero decir con esto es que tú estás en un proceso de cambio que va a durar desde que nace hasta que te mueres entonces decirte al mismo es que todavía soy un homófobo eres igual de homófobo yo pregunto a él se lo he dicho de hecho Héctor tengo que hablar contigo y se lo dije sospecho y él dijo no me sorprende pero que tú tengas una inercia debido a estos antiguos hábitos cuando sí se le podía aplicar esa etiqueta con absoluta propiedad porque tú a lo mejor sostenías que había que discriminar de forma efectiva es que una cosa es el discurso pero luego tú sabes que en la sociedad en la que vivimos hay otra cosa que es estructural bla 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 correcto yo sí que he desactivado ese ideológico pero me queda el otro yo creo que se retroalimentaba del ideológico igual que a veces te emocionas viendo vídeos antiguos sí eso es claro pero en este caso lo que estamos volviendo a la metáfora de Belén aquí lo que está haciendo es manifestarse una parte de tu historia entonces te digo Héctor nada no pasa nada soy homófobo para unos años a que se me pase no pero le puedo decir Héctor a veces me sale esto y me estoy dando me doy cuenta de que esto no está bien y trataré de no hacerlo y trataré de hacerlo menos y trataré de equiparar mi trato contigo al trato que tengo en el resto de gente pero es que es una emoción yo noto como me entra la ira vikinga por dentro y no puedo pararla a mí me entra la ira vikinga a veces con mi hija si les he dado exactamente cero unidades de hostia cero y no creas que no ha forzado no creas que no ha forzado sobre todo la pequeña no creas que no ha forzado que la pequeña viene y me dice papá ¿tú eres psicólogo? sí ¿tú puedes leer la mente? no cariño pues estoy pensando cosas malas y se va corriendo este es el nivel ¿entiendes? o sea compréndeme y yo pienso pues tú colgar el techo estarías guapísima pero no lo hago pero lo pienso y me da placer pensarlo porque es una conducta de evitación escape me imagino un escenario en el que por ejemplo nos están taladrando con 50 preguntas en cada episodio de una serie mientras ceno y me da placer imaginar el silencio pero no lo hago y de verdad que te lo juro que me da gustito o sea yo el otro día estaba jugando al Metal Gear Solid que es un juego en el que tú pues tu personaje va con una pistola de dardos narcóticos y tú le disparas a la peña y la peña se queda sopa es totalmente inofensivo y yo pienso hostia si yo tuviera una esta en casa a las 8 de la noche estuve a aparecer un monasterio es que me la disparaba hasta yo ¿sabes? entiéndeme y esos pensamientos me convierten en un maltratador hombre pues yo quiero pensar que no los pensamientos son eventos además Benjumea Santiago Benjumea lo definió una vez en una conversación que tuve con él de una manera que me pareció muy interesante el pensamiento es libre y aleatorio no porque sea aleatorio en un sentido estricto de aleatorio de salen cosas random sino porque muchas veces no podemos detectar qué estímulo interno o externo a nosotros ha desencadenado la aparición de ese pensamiento porque el funcionamiento del cerebro sabemos que es asociativo una activación lleva a la activación de otras áreas de otras estructuras etcétera y muchas veces esto genera que un pensamiento lleve a otro y a veces el hilo no sea siempre aparente todos hemos tenido esa experiencia subjetiva de cómo coño he llegado a pensar en esto si yo en principio estaba haciendo la lista de la compra entonces claro la descripción objetiva y técnica sería David todavía muestra instancias de una conducta que está extinguiendo y que está tratando de sustituir ahí está no es ex entonces es que nada está extinguiendo es que depende de en qué momento vas el corte tú tienes que entender que la conducta es una cosa así es un chorizo de verdad es que buenísima esta media estoy súper contento es un chorizo entonces según donde pongas la loncha según donde cortes la loncha eres no eres o estás en proceso de dejar de ser o de empezar a ser tú cuando empezaste a ser nacionalsocialista no fue que un día de repente alguien le dio el interruptor y dijiste ¡pum! nazi no tú eras 10% 20% 25% 30% 50% 60% hasta que ya full nazi vale tremendo pero al revés también funciona así entonces tú no llegas un día y dices venga clic ya está ya no soy homofobo ¡uh! no ojalá ojalá verdad estaremos forrados todos si fuera así el corte el corte de hecho joder yo entiendo a ver he llegado yo le llamo la paradoja del radicalismo ¿no? de que la gente que exige a una persona que ha sido radical que deje de serlo de la noche a la mañana en realidad es generar reactancia que es de lo que hablábamos antes en la ponencia que di antes piensa de hecho y esto es una cosa que tú como militar estarás familiarizado si tú llegas a hacer la instrucción básica normalmente en España cuando a ti te ponen por primera vez un fusil tú no tienes ni puta idea de por dónde se coge y nadie espera que la instrucción sea cosa de un día bueno si me dices que se llame aterroriza la peña o sea el sargento instructor espera que tú sepas montar, armar, desmontar eso no pero cogerlo sí nadie lo coge al revés yo estoy seguro de que si buscamos suficiente vamos a encontrar alguno pero a ver no se espera que tú sepas usar el fusil con eficiencia con competencia se entiende que hay un proceso en el que tú tienes que repetir los mismos movimientos una y otra vez una y otra vez hasta que esta conducta se establece y entonces de repente un día llegas y dices vale ahora ya sé disparar ahora ya no es Matrix no es un ya sé Kung Fu no yo le he hecho la culpa de todo esto Karate Kid la verdad porque yo creo que las escenas estas típicas de montaje de Karate Kid de Rocky y tal muchas veces generan esta idea de que el cambio son cuatro escenas con música épica y ya está y el cambio es un proceso que no se termina nunca porque tú nunca eres o muy rara vez eres 100% esto 100% lo otro tú vas fluctuando el comportamiento cambia y precisamente esa idea de que el comportamiento es inflexible es contraria a todo lo que nosotros entendemos de la maxi de conducta entonces igual la portada de mi libro debería llevar o sea en memoria es de un ex nazi y lo ading con una barra de estado sería guapísimo hostia pues mira a ver es que a siguiente edición ya para ir acabando no sé cómo vamos de tiempo vale no veo nada una metáfora vale es que a mí me gustan mucho las metáforas yo esto es que antes has dicho esto del proceso de la repetición etcétera etcétera hablando del fusil y todo esto yo pienso cuando vas al gimnasio y estás haciendo un ejercicio que son de repetición constantemente para la hipertrofia todas estas cosas imagínate que yo que sé este de de la mancuerna de bíceps que lo estás haciendo mal durante 10 años vale y joder tu cuerpo se adapta a hacerlo mal y llega un día un monitor y te dice oye no mira que esto no se hace así esto se hace asá claro tú ya estás empezando a hacerlo bien pero si te descuidas tu cuerpo todo tu cuerpo va a empujar en la dirección de hacerlo mal porque es como está cómodo de hecho hacerlo bien hasta le duele pues esto es un poco no puede ser un poco igual con la cabeza a mí me parece una metáfora estupenda y de hecho la clave entonces y yo uso muchísimo la analogía en consulta uso muchísimo la analogía del entrenamiento físico con el cambio terapéutico porque creo que son procesos que morfológicamente tienen mucho en común y se entienden mejor pero vamos a ir con el ejemplo del ejercicio de bíceps llega el monitor y te corrige y te dice tienes que hacer esto así 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 y tú te pones y efectivamente te molesta es raro te duele está forzado pero si lo haces bien suficientemente a veces pasará a ser la forma natural para ti de hacerlo y si quisieras volver e intentar hacerlo mal te sentirías raro y te sentirías incómodo y diría esto no no pero es que ese es el tema que yo es como que cuando estaba en estas movidas iba en automático con la transmisión automática pero ahora tengo que ir en manual porque si me dejo llevar o sea no es que empiece ahí a tal y a hablar en alemán pero sí que vuelvo otra vez a los patrones de yo tengo razón tú no el mundo es A o B etcétera esas historias hay una conspiración etcétera y es que a mi mente le mola eso o sea pero el rol es que el pensamiento conspiranoico es un pensamiento que se crea se mantiene y se difunde porque tiene una serie de consecuencias gratificantes y reforzantes para las personas que lo sostienen hay un reforzamiento social por parte del grupo hay una sensación de control de yo entiendo lo que está pasando yo sé que pasa de verdad y para nosotros poder controlar nuestro entorno entender lo que nos pasa es muy importante porque el mundo es un sitio muy grande y es un sitio muy aparentemente aleatorio y pasan cosas que nadie entiende y tú eres una buena persona y te cae un piano en lo alto y te mueres mi padre era un tío cojonudo le dio un istu esperando en la calle y se murió ya está y tenía una salud te lo digo de hierro todos los análisis de puta madre todas las pruebas médicas que se circulan el médico me lo dijo no pienses que tu padre tiene una enfermedad tu padre tiene un accidente como si se subiera subir un coche al acero y se lo hubiera llevado por delante no se podía haber previsto no se podía haber detectado temprano nada esto simplemente tiró el lado y le salió cualquier cosa que nos da sensación de control nos hace sentir bien pero volvemos a la analogía tú has estado mucho tiempo haciendo el curl de bíceps mal y ahora estás intentando hacerlo bien y tienes que ir en manual hasta que establezca el patrón de movimiento y entonces de repente un día tú hagas el ejercicio correctamente de forma automática pero claro es lo que intento hablar muchas veces con los consultantes es que tienes que aprender a amar el proceso y no tanto la meta porque no podemos saber si a priori con una certeza absoluta cuánto tarda el proceso porque cada persona tiene un camino único porque hay personas que tienen un contexto que se lo facilita una mierda que me pasó que es absurda pero que demuestra lo importante que es el contexto yo tuve un caso cuando se empezó con la campaña de vacunación de una consultante enfermera que había desarrollado una reacción de ansiedad fortísima ante la idea de tener que vacunar porque sabéis que en aquellos primeros momentos había que sacar exactamente el número de dosis del vial y como sacara la dosis mal igual estaba desperdiciando medicamento y era valiosísimo y era súper relevante no sé qué no sé cuánto tal y la chica tenía mucha ansiedad y entonces bueno pues en la primera sesión recogí la información le expliqué un poco cómo funciona el tema de la ansiedad el tema de la exposición le pedí que hiciera unos registros para ir viendo cómo podíamos preparar la exposición etcétera etcétera y lo que pasó fue que en su hospital cayeron la mitad de su equipo con COVID cayeron y entonces la jefa de servicio le dijo pues te vas a poner a vacunar 12 horas por huevos y me llamó y me dijo mira que voy a cancelar la sesión porque se me ha pasado la ansiedad y digo otro éxito terapéutico de Ramón no quedará pues no no es un éxito terapéutico no el contexto me facilitó le facilitó a esta persona recorrer el proceso que tenía que recorrer y hay otras personas que las tienes y que tienen un contexto tan abismalmente negativo que resulta que el contexto dinamita las cosas que tú intentas hacer con ellas y esa persona no progresa y a la persona tiene toda su buena intención entonces claro no puedes saber a priori cuántas sesiones exactamente va a llevar hacer un proceso con un consultante no puedes saber a priori cuántos años de pelearte con esos hábitos vas a necesitar para un día descubrir que ya puedes mirarle el culo a tu perra sin estar pensando en los judíos de paso yo no lo sé ojalá te lo pudiera decir yo no lo sé pero claro tienes que confiar en el proceso es decir el proceso está llevado hasta aquí esa rumia constante por ejemplo ahora mencionas que es menos frecuente esta imposibilidad de tener una relación en mi vida con una persona homosexual como amigo ahora está aunque sea imperfecta aunque sea una relación con dificultades pero hace un año era imposible por tanto el proceso está funcionando es como cuando vas al gimnasio tu mente puedes estirar 200 kilos en peso muerto pero cuando estás levantando 60 antes de levantar 50 el proceso está funcionando si solo miras que no estás en 200 pues claro te pegas un tiro en la boca pero es importantísimo entender que y esto es un proceso que no se acaba nunca toda tu vida tú irás cambiando tus actitudes y irás cambiando tu forma de de entender las cosas y de percibirla en función de las cosas que te vayan pasando y tienes un cierto grado de control en cuanto a qué contextos quieres aproximarte en qué contextos te quieres mover y eso va a facilitar que te aproxime el tipo de vida que tú quieres llevar pues muchas gracias Ramón de aquí a un mes te abriré una conversación por Facebook está borrallándome con esto no sé qué y tal y te diré mis conclusiones Chachi un gran aplauso para David y otro placer de Roma un gran aplauso